Ella es María, una de las 9 mil personas que mueren al año por enfermedades relacionadas a la contaminación ambiental en México. Oye, oye, párale, párale a tu comercial, ¿eh? Yo era María, ya estoy bien muerta. Ahora soy la desvielada. Me dio cáncer de pulmón por todas las fregaderas que nos respiramos en las grandes ciudades. La verdad es que ahora disfruto salir a caminar a la calle y respirar el dióxido de carbono. Se siente sabroso el ardorcito ese que da en los pulmones al respirar. Total, más muerta no puedo estar. Yo pienso, tantos, tantísimos, tantisísimos carros. O por ejemplo, en esa construcción. Con la construcción de más de 600 kilómetros de heredidades nuevas y remodeladas, mejoramos la infraestructura vial para que tú y tus hijos... Oye, oye, párale a tu comercial, ¿sí? Párale, párale. Yo estaba hablando de que veo tantos, tantísimos, tantisísimos carros. Señorcito de la voz, oye. ¿Sí? Es aquí donde tú me dices un datito de esos bonitos que tú te sabes. Párale, ¿no es? Ok. Órale. Estaba diciendo que veo tantos, tantísimos, tantisísimos carros. En la Ciudad de México, se estima que ingresen al parque vehicular alrededor de 200 mil vehículos cada año. Ah, pues ahora sí nos vamos entendiendo. Esta me la van a cubrir como nueva. Joven, me lleva al paraíso número 23, por favor. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Ay, Dios, te juro que voy a pagar todas tus heridas, aunque tenga que vender mi camioneta. ¿Qué? ¿Me veo muy jodida o qué? Oye, me atropellaste. La Ciudad de México es una de las ciudades con más alto índice de accidentes viales en el mundo. ¿Y esa voz quién es? Es mi ángel de la guarda. ¿A poco no está chida la voz? A ver, dite algo, vocecita. En el paraíso celestial, damos resultados. Eso, ya te estás poniendo las pilas. Pero bueno, yo te decía que yo soy desvielada y estoy bien muerta. Acciona, papito, pareces Chevy automático. ¿Estás muerta? ¿Eres así como un fantasma? Pues, algo así. Pero bueno, vamos al grano. Generalmente a mí la gente no me ve. Mucho menos me atropella. La verdad, no sé qué pasó ahora. Pero, ¿a todo esto a dónde ibas cuando me atropellaste? Pues a trabajar, a Santa Fe. ¿Tú solito en esta cajota de metal hasta Santa Fe? ¿No se te hace mucho espacio? Bueno, pues es que me gusta viajar cómodo y... Y pues el transporte público no me late. Pues estás muy ancho, ¿qué? ¿Todo este tráfico? Una persona que viaja sola en su auto ocupa 50 veces más espacio que si viajara en transporte público. ¿Ves lo que te digo? ¿No te parece una locura? Bueno, pero así voy más cómodo y escuchando mi música favorita. Como que desafinas con esta cosa, ¿no? Además, seguro gastas más dinero. Se calcula que una persona que maneja una camioneta gasta en gasolina aproximadamente 15 mil pesos más al año que el que realiza el mismo recorrido en un auto compacto. Ya ves, si no es por ecología, por lo menos por economía, échales esos a tu queca, carnal. Además, esta cosota ni que fuera tan cómoda. ¡Ay, ¿sabes qué? Ya bájame aquí en la esquina, ¿sí? Sí, 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 claro. Y... Perdón por la mayugada. Magullada tienes, pero la cabeza, papito. Sí, carnal, te pasas. Y ustedes se acompañan a Desvielada la próxima semana con otra más de sus aventuras. Desvielada la próxima semana con otra más de sus aventuras. ¡Gracias!